...palabras que utiliza Pablo Echenique para mofarse, no sólo de lo ocurrido en Venezuela, sino de lo que está pasando también en España. Para analizar lo que ocurre y lo que pueda ocurrir en esa manifestación de domingo, tenemos ya comunicación con el director de OK Diario, don Eduardo Inda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Don Eduardo, cuéntenos, ¿es Pedro Sánchez un traidor? Absolutamente, vamos, es que eso es una pregunta tautológica, ¿no? Es una obviedad, evidentemente, claro. Él está asignando las funciones que otorga la Constitución al Gobierno de España, el artículo 97, a un tercero que no ha sido elegido por nadie y que no sabemos ni siquiera quién es o quién va a ser, ¿no? Es un auténtico disparate que el presidente del Gobierno supedite su interés personal al del resto de los 46 millones de españoles y esto es la mayor traición que ha habido en democracia, en toda la democracia. Vamos, esto yo creo que en el fondo constituye, en fin, una colaboración con un golpe de Estado, en el fondo. Pero ¿cómo es posible, don Eduardo, que un presidente del Gobierno de España pueda aceptar la intervención de un mediador, por mucho que le llamen relator, en un encuentro que quieren que sea bilateral entre España y Cataluña como si de dos naciones independientes se tratase? Bueno, porque en España ya hemos perdido el Oremus hace mucho tiempo, la dialéctica la manejan los podemitas y los independentistas en la mayor parte de los medios de comunicación, el discurso lo construyen ellos, el imaginario colectivo lo elaboran y lo edifican ellos y, por tanto, pues al final nos acostumbramos a las más absolutas ignominias, ¿no? Esto en cualquier país, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, no digamos en Estados Unidos, pues sería considerado un delito de alta traición y, en fin, supondría la inmediata salida del protagonista de la presidencia del Gobierno. Aquí, pues, en fin, nos lo tomamos un poco a chanza, en fin, convocamos una manifestación a la que animo a ir a todo el mundo, especialmente a los socialistas de bien, pero no deja de ser una barra basada. Es que yo siempre digo que si cualquiera de las noticias que publicamos hoy día como escándalo diario en… Pues si no, que hay diario y en otros medios. Bueno, los demás no mucho porque el resto de medios, o la mayor parte del resto de medios está acobardado, pero cualquiera de esas noticias por sí solas, hace 30 años, cuando la actualidad no iba tan deprisa, pues hubiera constituido un escándalo de marca mayor y esto ya es el desiderato, ¿no? Esto es… no va más. Por si alguien no se cree que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una auténtica barbaridad, no tiene más que ver que hasta los propios varones del PSOE le están criticando. Efectivamente, yo por eso digo que yo animo a los varones del Partido Socialista, a los socialistas de bien, a que el próximo domingo estén en Colón dando una lección a este traidor, a este felón. Es que no cabe otra, ¿no? Es decir, porque al final aquí no va a perder ni el Partido Socialista ni el PP, aquí va a perder la democracia, la Constitución, la transición, el mayor periodo de estabilidad y de prosperidad que hemos vivido en España se va a ir al garete con estas cuestiones y, por tanto, pues yo animo a que todos los españoles y a todos los socialistas de bien, que son la mayoría, pues estén ahí como un solo hombre o como una sola mujer. ¿Qué previsiones tiene usted acerca de esta concentración del domingo? ¿Hemos de esperar que sea un éxito multitudinaria? Bueno, yo creo que va a ser brutal. Desde OK Diario estamos diciendo, estamos titulando OK Diario también va. Vamos a apelar a que vaya, en fin, toda la España constitucional, toda la España, en fin, de... Y voy a hacer una palabra que no está de moda, de orden, toda la España que respeta la ley, que respeta la Constitución, que respeta todos los elementos con los que nos hemos dado los españoles y eso es a lo que vamos a intentar contribuir y poner nuestro pequeño grado de arena, ¿no? Si las cosas fueran razonables, ¿deberíamos pensar que tras la concentración del domingo, el lunes, Pedro Sánchez debería o bien dimitir o bien convocar elecciones? Bueno, tirará de su manual de resistencia, que como estamos contando hoy en OK Diario, el título está plagiado y a lo mejor intenta mantenerse en el machito, pero yo creo que los días de Pedro Sánchez... O sea, Pedro Sánchez lo que sabe positivamente es que su etapa como presidente del gobierno no se va a repetir, que saldrá de la Moncloa y, bueno, pues se está intentando hacer... Se está vendiendo a España con tal de mantener la poltrona y eso no puede ser más repugnante en términos éticos, estéticos, morales... En fin, desde cualquier punto de vista. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, enhorabuena, como siempre, por sus exclusivas y muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. En fin.